Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Como ya es costumbre, entre los seguidores de la contienda deportiva, en redes diversas cuentas dedicadas a los spoilers ya han dado a conocer el nombre del siguiente deportista eliminado, así como los detalles de la siguiente emisión. Y es por eso que hoy te contamos todos los detalles del siguiente eliminado y que no te puedes perder, el cual promete dejar enormes sorpresas para nosotros los seguidores. Pero ¿quién gana la supervivencia? Y es que la información que surgió a raíz de filtraciones en redes sociales apunta que será la escuadra azul ganadora del duelo de supervivencia. Es por eso que según la información de la cuenta de Instagram Info Hexatlón, el siguiente elemento en ser eliminado de la competencia será Omar Esparza. Y es que por el momento no se tienen más detalles, mas sin embargo este spoiler está sonando mucho en las redes sociales. Omar Esparza no podrá llegar a la final siendo un buen elemento rojo, mas sin embargo le tocó la hora de decir adiós. O por lo menos es lo que nos mencionan los spoilers, ¿verdad? ¿Mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!